Vamos a dar inicio al acto de reconocimiento al Paraguay que nos representó en los decimosegundos Juegos Interamericanos en el 2020 y como también a los señores medallistas de estos juegos que dejaron alto el nombre de nuestro país, el de la República del Paraguay. Lo que me pasa, vivo alto, sueño, yo soy, yo soy. Sudamericano, Sudamericano, Sudamericano. Suena, pues suena unión de todo un pueblo, donde ama mi corazón con puro fuego. Me enseñaron a mirar, siempre adelante. A luchar por lo que creo y a nunca callarme. No creo que vuelvan a ocurrir unos juegos así, así que un aplauso para todos porque realmente fue increíble lo que hicimos en Paraguay. Vibro alto, sueño, yo soy, yo soy. Le quiero de vuelta agradecer a todos por el esfuerzo, agradecer a todas las ganas, la predisposición y ojalá podamos pegar los Juegos Panamericanos Junior. Gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.